¡Aquí se soplará! Yo quiero soñar que todo tocará, que mañana otro día será Sin dejar de loitar poderemos acabar un mundo de medrar Una vida por disfrutar de un territorio donde quiera estar Sin barreras que quizá nos propiedades que atravesar Trabalho temporal, terrorismo patronal, modo de trabajo, la nuestra tierra O problema es que este modelo económico y social que estamos a vivir Este sistema capitalista neoliberal Es un modelo que funciona en función dos intereses de una minoría Donde hay una minoría que cada vez acumula más riqueza Acumula más poder Ten más capacidad de incidir absolutamente las políticas económicas Y laborales que fan los gobernos Es un modelo, por lo tanto, profundamente injusto, insolidario Un modelo donde, al final, no son as institucións saídas Da votación y da soberanía popular As que deciden as políticas económicas y sociales Sinón que son o Fondo Monetario Internacional O Banco Central Europeo Es decir, institucións financieras Sobre las que no hay control democrático de ningún tipo As que imponen as políticas económicas y sociales Y después hay gobernos y hay partidos políticos Que colaboran con esas institucións financieras Como es el caso del Estado español Do Partido Popular y del PSOE Vimos sufriendo Continuamente y viendo como despiden A compañeros y compañeras Que se quieren presentar por nuestras elecciones Que quieren hacernos calar Que quieren pecharnos a boca Y que quieren que cesamos O otro sindicato domesticado Como otros sindicatos que todos conocemos Y, desde luego, a CIGA No va a cambiar a su actitud Frente a problemática do déficit público Facer una política fiscal diferente Para garantir ingresos A través de sacar dos cantos A que realmente ten Que son os ricos y as grandes fortunas Frente a la banca privada Claramente especulativa A que se tenen aportado Moitos fondos públicos Y o que están haciendo Especular con eles Hay que crear una banca pública Hay que crear Empresas públicas Nos sectores estratégicos de economía En sectores Como é o sector energético Como é o sector O sector da telecomunicación Sectores básicos Sectores enormemente especulativos Que tenen consecuencias inmediatas Na calidad de vida da xente Ahí hay que crear tamén Empresas públicas Os que están a gobernar O que se están a beneficiar Deste modelo económico Non van a facer absolutamente nada Por cambiálo Vailles muy ben Cada vez acumulan Máis riqueza E máis poder Temos que ser As clases traballadoras As que damos a batalla No día a día Para mudar este modelo económico Aquí está A toda la vida Aquí está A toda la vida Pesón EPP A mesma A mesma Este modelo económico Tan injusto Tan insolidario Hay que combatelo Y hay que ir a formas De organización social A formas de organización económica Que estén montadas En función dos intereses da mayoría Que garanten derechos básicos A poboación Como derecho O ensino A sanidade A un posto de traballo A un salario digno As pensións dignas Temos que conquistar Eses modelos económicos Este Se nos demostrou Que non sirve Que non defende os intereses Da mayoría social Que non sirve Para defender os intereses Da clase traballadora Hay que ir A modelos económicos Diferentes Pero eso Temos que conquistarlos Y temos que conquistarlos Aqueles que estamos Oixetivamente interesados En eses novos modelos Económicos E sociales E iso é a clase traballadora Música Música Historia Historia Música Música Música